La puesta en marcha de planes de igualdad, los índices de desempleo y la aparición de nuevos formatos de trabajo tras la COVID-19 nos han motivado a realizar este estudio sobre la situación de la mujer, su desarrollo profesional y la conciliación de su vida personal y laboral actualmente. El objetivo del estudio ha sido comprender en qué medida la situación actual afecta a las mujeres en los distintos ámbitos e identificar si las medidas de igualdad y conciliación puestas en marcha en sus empresas han mejorado la calidad de vida de las mujeres. Es evidente que si queremos apoyar la natalidad, las madres y los padres necesitamos fórmulas de conciliación. En las empresas ya tenemos permiso retribuido, suspensiones de contrato, reducciones de jornada o excedencias. Pero también se necesitan políticas públicas que ayuden económicamente a las mujeres para que puedan optar y el abandono no sea la única opción. La conciliación no es solo una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de país. Los datos de este estudio revela que actualmente durante el tiempo libre se da prioridad a la formación y que gran parte de las familias no reciben ayuda de terceros para la crianza y para la realización de las tareas domésticas. Las conclusiones de este estudio confirman igualmente que las mujeres no quieren asumir más responsabilidades profesionales por no poder conciliar y piensan que la maternidad es un freno para el desarrollo profesional, pero no así la paternidad. La mayor parte manifiesta haber experimentado cansancio y ansiedad frecuentemente desde la pandemia. Medir la eficacia de políticas públicas que promuevan la igualdad y la conciliación. Crear iniciativas innovadoras que fomenten la corresponsabilidad. Promover planes de conciliación. Impulsar ascensos de las mujeres a cargos intermedios o cargos directivos. O implantar programas de bienestar para los empleados así como planes de desconexión digital. Son algunas de las propuestas que tras la realización de este estudio consideramos que podrían tenerse en cuenta para mejorar la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación en España.